Apenas comenzamos, era toda una ilusión Que devoraba las señales Apenas un instinto que guardaba en el cajón Solo se abren los finales No hay corazón ni delirio Que puedan con el dolor Hagamos el lugar para el amor Correrá por dentro de las venas Hagamos el lugar y juremos No dejar entrar las penas Yo me olvido del olvido y así entretenido Vivo cada parte como he podido Me hago amar, te lo decidí Y aunque tarde te lo pedí Apenas puedas sueñar conmigo No hay corazón ni delirio Que puedan con mi dolor Hagamos el lugar para el amor Correrá por dentro de las venas Hagamos el lugar y juremos No dejar entrar, no dejar entrar No dejar entrar las penas No dejar entrar las penas No hay corazón ni delirio Que puedan con tu dolor Hagamos el lugar y juremos No dejar entrar, no dejar entrar No dejar entrar, no dejar entrar No dejar entrar las penas No dejar entrar, no dejar entrar Gracias.